Eres como una baraja, caraja, por eso mi amor te deja pendeja Por eso mi amor te olvida, cabrona jodida, malagradecida Música Eres como una baraja, caraja, por eso mi amor te deja pendeja Por eso mi amor te olvida, cabrona jodida, malagradecida Música 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 Rompe tu cintura con tu can, 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 can Déjate llevar por el sun, can, 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 can Quedra tu cintura con tu bum, bum, can, 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 can Música 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 Rocian suavemente, rocian patas, esta vez no te voy a perdonar, oye. Mami, a mi me gusta tu descendencia entera. Mami, a mi me gusta tu descender.. Mami, a mi me gusta tu descender.. la moma de la moma de la mama . MAMMY! TIGRI MI-BAI CON LA今21 CAIMお diagnóstico Gozocho Mami, a mí me gusta tu desordencia entera 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 Que te regue quien te quiera Mami, a mí me gusta tu desordencia entera Que te regue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Mami, a mí me gusta tu desordencia entera 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 No te pigué 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 ¡Que comienza la fiesta! 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 ¡Que comienza la fiesta!